En el día de ayer, a las 21.20 horas aproximadamente, en calle 6 y San Martín, un ciudadano da aviso a la policía que había dos personas que estaban intentando robar en un local comercial, el cual estaba cerrado el mismo, da los aportes filiatorios de los mismos y personal policial se llega al lugar. ¿A qué hora habría ocurrido? ¿Estas personas estaban forcejeando quizás con alguna puerta para ingresar? Habían forcejeado una ventana, esto fue a las 21.20 horas aproximadamente, 21.30, el cual, como te decía anteriormente, al brindar los datos filiatorios de cómo estaban estas personas vestidas, este personal policial se llega al lugar, procede a la prevención de dos sujetos de 27 y un menor de 17 años, los cuales fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia. ¿Estas personas tenían algún antecedente ya? No, no tenían antecedentes. ¿Del lugar no se pudo robar nada? No, no pudieron sustraer nada del lugar. ¿Fueron encontrados ahí en ese sector estas personas luego? A pocas cuadras del lugar que fueron aprehendidos por personal policial, y como te decía, fueron trasladados y puestos a disposición de la justicia. ¿El aporte de los vecinos suma en la seguridad de la ciudad, no? Y siempre es clave el aporte de los vecinos, que se puedan comprometer en esto, es fundamental para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!